muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal bienvenidos donde lo dejamos anteriormente en final fantasy 10 remaster hay que recordar que nos dejamos bueno say something y'all take responsibility relax he's bound to know someone in Luka and if not you could always join a blitz team any how it's better than just leaving him and be saved what just leaving him in Luka but do you want me to Pobrecillo, que lástima Bueno, vamos a ver si podemos aconseguir el chut de llet Bueno, bueno, tratando de seguir en mis pasos, ¿verdad? Bueno, usualmente envío para las lecciones, ¿sabes? Esa pecha se ha hecho así No puedes hacerlo, chico Pero no te preocupes, mi chico No eres el único No nadie más puede hacerlo Yo soy el mejor Cuando el chico intenta lanzar en el chut de llet Los recuerdos de aquel día le impiden concentrarse Ayudarle a deshacerse de ellos y aprender a poder hacer Vale Vale No nadie más puede hacerlo No nadie más puede hacerlo ¿O qué tal te ha hecho? No estás fuera de su plan Vaya Pues no, no lo hemos conseguido Decidí que no podías hacerlo ¡Suscríbete! Bueno, son muchas cosas. ¡Suscríbete! 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 Si algo sucedió a él, debería pensar que la palabra se va a pasar rápido. Sí. ¿Qué harías que hacer si encontrías a él? ¿Quién sabe? Pensaba que él murió 10 años. Bueno... Probablemente solo le daría a él. Después de todo lo que le metió a mi en la mamá. Y porque él era famosa, siempre estaba... Bueno, deberías saber, Yuna. Tu padre también es famosa. Todos en Spira conocen él, ¿no? ¿No es difícil? Es difícil seguir en sus pasos, como un suministro. Claro. Pero la honra de tener un padre como él, me parece que todo eso, creo. Bueno, no había mucho que honra sobre mi viejo, eso es seguro. No deberías decir eso sobre tu padre. No, no hace falta. No deberías tener más. No deberías de ver el pibó. No deberías de ver, eso es. No deberías de ver. No deberías ser así. No deberías de ver las chicas. No deberías de ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 Meister Seymour? People of spirit, I thank you for your generous welcome. Rise, Meister Seymour. And all of you as well. I present to you... ...the son of Meister Jiskilguardo, who departed for the far plain of Fortnite past. As some of you already know, he has been officially ordained a Meister of Yevon. I am Seymour Guardo. I am honored to receive the title of Meister. In life, my father Jiskil worked to foster friendship between man and Guardo. I vow to carry on his legacy and to fulfill my duties as Meister to the best of my abilities. You too, bow your head. You too, bow your head! Oooooooohh! ¿Dónde está el Waka? ¿Dónde está el jugador? Nosotros tuvimos que jugar a los goadores en el primer jugador de la semana. El año antes, y el año antes, también. Bueno, nos habría perdido a alguien, por lo menos. ¡Get el Waka! Nosotros estamos jugando al Bet-Sykes primero. Si ganamos, estamos en las finales. ¡Eso es cierto! ¡Dos ganamos y somos campeones! Primero, vamos a ver las básicas de nuevo, chicos. Bueno, todo esto ya me lo sé de memoria. There you are. Someone said they saw Sir Oran in a cafe. Uh, Oran? Sí, señor Orin. Vamos a encontrarlo. ¡Hey! 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 El juego se empieza muy pronto. ¡Vamos rápido, ¿verdad? ¡Hey! ¡Voy volver! ¡Sí, bien! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Ser Orin también era mi padre. Entonces, él podría saber dónde está Ser Ject. ¡Vamos ahora! ¿Como? ¿De qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? Es cierto, ¿no? Hay gente está hablando de la noche ¿Pero? Eres, ¿no? ¡Yo te voy a empezar! ¿Qué es cierto? ¡Aboon! Y como por el primer juego, ¡puedo ganar la mejor equipo! Y como por el primer juego, ¡puedo ganar la mejor! ¡Aboon! ¡Hey, ¡let's go! ¡You're really famous! ¡I hope we don't get separated! ¡Yuna! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 En Xanarkin, ¡mira esto! ¡Que te lleven en Blitz! ¡Ah! 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 ¿Y esto también? Hmm... Bueno, hay más edificios. Todos los grandes. Y los que se juntan. Oh... Deberían ser tan grandes. ¿No te quedas mal? Vamos a encontrar el señor Orin. Vamos muy bien. Pero aquí no es. Pero bueno. Hay un cofre. ¿Hmm? ¿Qué estás haciendo aquí? El torneo está empezando. Estoy buscando a alguien. Bueno, estás buscando en el lugar equivocado. No hay muchas personas aquí. Todos están en el estadio o viendo el juego en la Sphere. Ellos le gustan su bola. ¿No vas a ver? Vamos a ver. 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 No. No. He. Junta. ¡Vamos! 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 ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos! ¡Vamos! 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 ¡Kamari! ¡Yuna es ya! ¿Dónde en Spira has estado? ¿Huh? Una ha sido aburrido por los Albed Sykes. En cambio de suerte de vuelta, quieren que los Aurocos pierden. ¿Qué? Si son solo jugadores de Blitzball, me confío que harían algo drástico. Pero no deberíamos tomar chances. ¡Vamos a ella! ¡Vamos también! Esto no será problema. Están diciendo a los Aurocs de lanzar el juego, como si necesitan. Quiero decir, ¿cuánto buen equipo pueden ser? Wakka dijo la misma cosa. Él va a cuidar el juego, debemos ir a buscar a Yuna. El albed está en Dock 4. ¡Vamos! Pues muy bien, vamos a buscar a Yuna. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Si acaso, pero no creo que haga falta. Wow, ¿qué son ellos? Máquinas antiguas salvadas por el albed. Ellos son más vulnerables a la lucha. Máquinas antiguas salvadas por el albed. 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 ¡Gracias!